Ya estamos. Estamos solas, pero estamos aquí. Estamos en directo cinco minutos antes porque nosotros somos así. Somos muy imprevistos las cosas. A ver, ¿qué vamos a hacer? Porque estemos cinco minutos antes, no va a pasar nada. Hemos dicho, asco a ver. Así hablamos, porque como esto es lo que... Ay, pero personas, qué triste tema. No hay nadie, claro. Hemos dicho, ay, mía, ya vienen dos. Hemos dicho a las doce y media y a las veinticinco ya estamos aquí. Yo que sé, a ver si es que la gente no se ha dado cuenta de la hora, del cambio, del horario. Sí. Ay, Javi, hola. Bueno, ahora mira las presentaciones. ¿Qué pasa? Hola, amigos de YouTube. De momento somos ya 16, oye, pues mira, poquito a poco. Estoy en la hora, ¿eh, chicos y chicas? Bueno, a ver. Hace ya bastante que no hacemos un directo y se me ha ido un poco la práctica, la verdad. Pero bueno, a ver, ¿qué nos vamos a contar? Vamos a empezar un poquito antes porque, bueno, yo que sé. Sí, porque ya estábamos aquí acoplar. Es que es una cosa que luego tengo que hacer la comida, chicas, que a mí no me viene la chica a hacerme la comida. No, no viene. No, ojalá que viniera, pero no viene. Entonces, claro, hay que acabar un poquito antes. Muy buenos días a todos, chicos y chicas, que también veo por ahí algún chico. Hola, Javi, ¿qué tal te encuentras? A ver quién más. Veo ya nombres conocidos. Sí, hay muchos. Sí, si miramos por aquí, hacia esta dirección es que estáis aquí contestando. Hola, guapa. Hola, chicas. Hola, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal? ¿Qué nos contáis? A ver. No, no, si no falto, aquí estoy. No, no, mi madre. Mi madre también está, lo único que no puede salir, ¿vale? Es que es algo que pasa, es que ha venido su hermano a hacer unas cosas y, bueno, nosotros hemos tenido que encerrar porque, a ver, mira. No hemos tenido que encerrar tampoco. Entonces, claro, a lo mejor ni por eso, a lo mejor a ver si podemos saludarle porque, oye, a una vez que viene el pobre ya no. A ver. A ver qué nos contáis. Soy muy buena medicina para el ánimo. Pues, bueno, eso para nosotras es un orgullo. Lorena, lo que pretende es eso justamente, haceros pasar un buen rato y que disfrutéis de nuestros vídeos. Así que... María, muy contenta. María de Zina, a mí me conocéis. Mira, una española y un hindú. Ah, bueno. Esta es de la hora. ¿Qué pasa, Laura? Una de nuestras amigas de YouTube. Bueno, todas. Bueno, todas las amigas. Lo que pasa es que, bueno... Hay personas que conocemos ya porque... Efectivamente, pero no es porque hay ningún asusto a ser especial. Lo que pasa es que Laura, esa chiquita, está todavía escribiendo, entonces, pues tenemos mucho trato, pero no por nada. Tienda va a hacer el mareo, Lorena. Pues, mira, voy mejor. Gracias a Dios voy mejor. Yo creo que era por el tema este de muscular y tal. Pero voy a comentar la última que me ha pasado. Ayer fui a un centro comercial porque tenía que comprar, bueno, pues un ingrediente que necesitaba para la receta del domingo, que veréis el próximo domingo. Y fui en coche y al bajar al parking, ya para coger el coche, la puerta corredera me dio en todo el hombro y en toda la mano y me hizo polvo. Así que estoy otra vez aquí con esta zona muy mal. Me lo tomo súper duro, pero no estoy mareada. Así que, bueno, en todo lo que cabe, pues hay que tomárselo con humor. Así que, bueno, estoy mejor de lo mareo. Muchas gracias por preguntar. ¿Qué más? Nos ven desde las Palmas de Gran Canarias. Qué bonito lugar. Nosotros estuvimos hace ya... Sí, es verdad que estuvimos y es muy bonito. Ah, pues mira, ahora hay... Bien, ¿pueden venir gente? Sí, a ver si es alemán, es que lo llevo para allá. Sí, pues yo me alegro, pues a ver si se puede recuperar, porque esto está siendo... Madre mía, pero bueno. ¿Cómo lleváis el cambio de hora? Bueno, el cambio de hora lo he llevado bien, porque como yo no durmo mucho, pues ya está. Nos hemos levantado antes, porque claro, pero bien. ¿Cómo estáis por Madrid? Pues yo supongo que como toda España y toda España. Efectivamente, sí es cierto que a nosotros nos han dejado un poquito volar ahora, pero no lo sé, porque dicen que hoy se iban a juntar otra vez y digo, vamos, mejor lo ves, que nos vuelven a encerrar. Es con la incertidumbre. Ay, de verdad, mira, chica, yo estoy harta de todo esto. A ver si es verdad que pasa, porque es que de verdad es muy cansino ya todo. Pero bueno, lo importante es que ninguna caigamos enferma, de verdad, ¿eh? Porque esto está ocurriendo, de verdad. Hay gente que se piensa que no, ¿eh? Pues está ocurriendo de verdad, ¿eh? ¿Hanéis quedada? Pues sí me lo gustaría. Pues sí, sí. Lo que pasa que es que para una quedada hay que ser más gente, no es porque nosotros no queramos, no. Lo que pasa es que tiene que haber más gente, ¿sabes? Ah, porque a mí... Y que pase esto, claro. Hombre, por supuesto tiene que pasar esto, la gente lo da por hecho. Ahora no se puede quedar nada mucha gente, pero vamos, que sí nos gustaría con el tiempo hacer una quedada y conocer a la gente de verdad. Lo que pasa es que hay que ser más gente, no puede ser tan poquita gente, que nosotros nos alegramos muchísimo de todos, de corazón, pero bueno. Si Dios quiere, lo haremos. Sí, hombre, en un futuro, claro que sí lo haremos, está claro. ¿Qué tal lleva y lo de la fiesta? Bueno, pues ayer compré más cosas. Sí, la fiesta de Blas. Bueno, a ver, estamos diciendo fiesta, vamos a matrimonio. Cuidado, sí, que la gente se va a pensar que vamos a hacer aquí un fostorro. Esto me recuerda a Tinoquio Viva, que decía, no es una fiesta, es una reunión, amigo. No, si es que, claro, es una cena temática. Si es que ahora tampoco, aunque quisiera venir gente, tampoco podríamos estar más de seis personas. Entonces, además estamos los tres, entonces, bueno. Pero he comprado más cositas para adornarlo y que sea el ambiente más dejado. Me encantan los oicos, que están buenísimos. Bueno, yo no los he probado. La semana que viene los voy a comprar otra vez, porque me gustan. Oye, ya estamos 113, ¿eh? Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué me decís? Sí, a mí me tenían que operar, como sabéis, llevo 18 meses en cama y no me pueden operar hasta el año que viene, porque se lo tienen en un quirófano para urgencias. Ya ves, qué bonito. Pues todos son los efectos de todo lo que está pasando. Efectivamente, qué bonito. Imagina tú que esto es urgencias. De verdad, mira, lo que pasa es que yo no voy a hablar mucho de ese tema, porque tendría... Yo creo que esto es un directo alegre, pero sí, es muy indignante. Yo también tendría que ir al médico para muchas cosas de rehabilitación y no puedo. Pero bueno, yo qué sé. A ver si esto pasa rápido y tenemos una vida normal todo así. Pues sí, la verdad. Como antes, la verdad. Porque lo necesitamos ya. Porque si no, de la cabeza vamos a acabar tu grillado. A ver, que es peor todavía lo que está. Yo ya estoy medio grillado, o sea, que es que a mí ya un poquito mal. Bueno, a ver, ¿qué más os contáis? Puntadnos cositas, porque nosotros todo lo que tenemos que contaros ya lo decimos en los vídeos, entonces tampoco... ¿De qué vais a disfrazarnos? No, 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 yo no. Yo no, porque mira, a mí me falta la goma. Yo tengo, yo llevo la gomita. Ya la llevamos, ya la llevamos la goma. Ya ponerme la goma y ya está. No, disfrazadme no, porque a mí no me... Es que os voy a decir la verdad, a mí lo que representa este día de Halloween no me gusta, ¿eh? Pero bueno, lo que es una cena temática, lo que vamos a hacer, sí. Pero a mí lo que representa los días de los santos no me va, pero bueno. Nos podríamos haber disfrazado, porque hay un montón de disfrazos en el sitio este. Pero bueno, nos pintaremos la cara, eso sí. Eso sí. ¿El menú para la fiesta de Halloween tendrá esa temática? Pues sí, esa es mi idea. Ya tengo bellas cosas en mente, así que a ver cómo sale, ¿no? Porque como nunca lo he hecho, pero sí, mi idea es que tengan... Susana te pregunta también por los mareos. Sí, pues estoy mejor. Gracias por preguntar, pero estoy mejor. Sí que sigo teniendo un poco de presión en la cabeza, pero bueno. Supongo que estoy a poco a poco. De todas formas, ya no tomo nada, ¿eh? De lo que me mandaron, no tomo nada. A ver si cojo ideas para Halloween. En Pinterest hay muy buenas ideas, ¿eh? Te lo recomiendo. Para Halloween, para Navidad, siempre Pinterest. A ver. Hola, desde Barcelona. Que también ahí estáis un poquito chungalí. A ver, espera, vamos a responder, porque la gente nos hace preguntas. Llevo un tiempo con vosotros y me encanta. Y dice Loli, Lorena, tienes unos padres estupendos, por lo que se ve, apoya mucho este mundo de YouTube. Pues sí, me apoya bastante. Sí, sí. Y porque le gusta, porque si no le gusta, se tampoco entraría, ¿no? Es que tampoco se hace nada malo. No sé, la gente qué concepto tendrá de YouTube, pero que tampoco estamos haciendo nada malo. Además, estamos siendo nosotras mismas, que yo no hago ningún, no sé. Me pregunta, Josefa, ¿por qué Lorena Ancía? ¿Por qué puse ese nombre? Bueno, no lo sé, no lo sé ni yo. Pues mira, pues lo voy a decir rápidamente. Yo tenía muchísimas, muchísimas ganas de abrir un canal en YouTube. Y al principio yo no me dejaba, pero tenía claro que cuando lo abrieses iba a llamar Lorena Ancía. Y que quería que fuese todo junto, que no fuesen palabras separadas, ¿no? Y Lorena, evidentemente por mi nombre, y Ancía, porque bueno, supongo que mi idea era que con el paso del tiempo íbamos a ser muchos. Y iba a haber mucha, Ancía es el diminutivo, ¿no? De compañía, ¿no? Y iba a haber muchísima gente detrás. Y bueno, pues Ancía sois todos vosotros. Entonces, bueno, es por eso que se llama así Lorena Ancía el canal. Amiga, Laura, Merche, tienes que animarte a tener un perrete. Que me lo dijo de que le iba a decir. Ay, con el perrete. Además, el que tiene ella me encanta. Ese me encanta. La verdad que Laura te le dice una cosa. Ese perrito es de bolsillo. Ay, me encanta. Es el de bolsillo, si ya lo sé. Le digo, es que se me apunta nada. Ya, pero si el problema es que luego a nosotros nos gusta estar para allá y para acá. Y luego en muchos sitios no te dejan llevar el perro. Y la verdad que es ese, de verdad, es el que nos gusta. Porque ese perro, de verdad, te lo digo, Laura, si ese perro no, no puede suciar. No puede suciar porque es de bolsillo. Si lo tiene la hija de una amiga mía, también que yo digo, madre mía, digo, ten cuidado cuando le saca. Digo, porque es que te le van a pisar. Ya ves tú. Ya estaría. Pero sí, pues me parece a mí que no. Cuando tenga mi propia casa, me dice. Cuando tenga su casa. Y seguramente que luego cuando la tenga no me dejará. Pero bueno, yo tenía que intentarlo, chicos. A ver. A ver, ¿qué más? Marina, un saludo, Marina. Que ha dicho que la saludo y otro saludo. Un saludo, sí. No saludamos más en los vídeos. Nos lo pedí mucho porque cada vez somos más gente y es muy complicado. Y ¿sabe lo que pasa? Que es que yo creo que no quedas bien el saludar. Porque si yo saludo a una, yo qué sé, tendría que saludar a todas. Porque parece que si quedara mal, como si no. No quisiera saludar a los demás. No por no saludar. Porque ya ves tú, yo qué problema tengo por saludar. Ninguno. Pero es por el hecho ese que luego dice. Mira, y a mí no me saluda. Y a mí. Entonces, claro. Yo cuando hago un vídeo os voy a dar por saludar a todas. Y agradeceros de corazón todo lo que hacéis. Porque gracias a vosotros estamos aquí. Está claro. Pero que no por no saludar. Que si hay que saludarse, saludos. Lorena Fía sigue aquí por vosotros. Dice. Paz y Gloria en la cocina. Dice. Me habéis pegado la expresión de ya estaría. Y lo digo a todas horas. Pues sí. Ya estaría, nos lo pegaron a nosotros. Que nos lo pegaron a los... El superviviente, ¿cómo se llama? Dakota. El Dakota. Ya estaría. Oye, que si me ha quedado igual que cuando esto digo, es que estoy de lo mío. Eso a mí me lo pegó uno de la... Un humorista. Jalea, luego hay un humorista, pero no me acuerdo ahora. ¿De qué expresión? De estoy de lo mío. Ah, no, hombre. Ya sé quién. ¿Quién? Benito. Benito. De Manuel y Benito. Efectivamente. Es que a mí me encantaba esa serie. De lo pequeño, pero también lo veía. Sí, ha llovido, ¿eh? Ha llovido ya. A ver. A mí me han pegado porque me lo merezco. Pues claro que sí. Pues claro que sí. Todo lo bueno que nos pase porque no lo merezco. Efective. Efective o antes. Dí que sí, que tienes toda la razón. A ver, ¿qué más? A ver. Me encantan las recetas que hacen. Tienen muy buena pinta, pero muchas gracias. Porque justamente lo hago para eso, ¿no? Para, bueno, pues para daros ideas y que, porque muchas veces, si sois como mi madre, que se os acaban las ideas a la hora de cocinar, pues mi canal, o sea, esa parte del canal os sirva para inspiraros. A ver, ¿qué más? ¿Estáis viendo alguna serie? Pues no. Prácticamente no había ni la televisión. Antes veía mucho la tele, pero ahora, ¿qué serie estamos viendo? No, yo no veo ninguna. ¿Tú ves alguna? No, ahora yo no veo ninguna. No, no veo ninguna. Es que tampoco ahora tengo mucho tiempo. Tengo otras cosas. Vi la isla de las tentaciones a cacho. Tengo otras cosas que hacer. Entonces tampoco, no veo, no veo nada. La verdad es que no veo nada. A lo mejor veo por la noche ya, a lo mejor una película, si me gusta y si no, pues nada. O sea, la verdad es que veo muy poco. Antes veía incluso Sárrami, pero es que ahora tampoco, porque es que me aburre. ¿Qué la vía? Llevo, llevo. ¿Cómo se llama la marca que tú me regalas? Tienes de Nars, ¿no? Sí, de Nars. Nars, muchas veces me equivoco. Na. Nars, el pintalabios red velvet en mate. Me encanta. Ya se me está acabando. Sara, Saluki, Meche, me encantas tu sección. Pues muchas gracias, hija. ¿Para cuándo el capítulo 2? El capítulo 2 ya va para mi école, hija. Capítulo 2 y 3, ¿vale? Y 3, sí, lo voy a hacer juntos, ¿sabes? Porque es que si no es burro. No es que no es porca burra, sino porque es que a mí me gusta, efectivamente, me gusta hacerlo todo seguido, ¿sabes? No, porque entonces lo voy a hacer todo seguido. Voy a hacer la movida madrileña y luego hasta como soy ahora. Mira, me pregunta. María Sánchez, un restaurante burra de Madrid que nos podáis recomendar para la cena de cumpleaños de mi marido. Bueno, pues chicote, nos gustó mucho. Sí, pero tiene que reservarlo con el tiempo. Eso sí, hay que reservarse. Se llama Yakitoro by Chicote. Buenísimo. Se come fenomenal. Caro no es muy caro. También lo apunto porque a lo mejor se piensa la gente que es carísimo. No, no es caro. Se come muy bien, pero tendríais que reservarlo con tiempo. Y bueno, pues sería, porque ahí además, ahí cumple muy bien con las... Está muy, muy bueno. ...las limitaciones de que no os van a piñar. No, sí lo recomiendo, ¿eh? Ricardo no tiene que estar en el directo, sí. Sí, pero está con su hermano. Está con su hermano aquí. Entonces, entonces, mira, ahora mismo ha llamado y está subiendo. No vamos a ver, pobre, pero bueno. La siguiente. Enhorabuena por los 6.000, Lorena. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Efectivamente. ¿Verdad? En vosotros no habría... Yo he ido a Chicote cuatro veces y eso es espectacular. Buenísimo. Es muy, muy bueno. ¿Qué coméis hoy, chicas? Pues viene su hermana, o sea, su mujer ya tiene que salir luego, ¿eh? Es que viene mi cuñada. Paz y Gloria, la cocina Merche, eres súper graciosa. Me alegra mucho con tus cosas. Oye, pues muchas gracias. Así soy. ¿Qué como no soy, mamá? Yo no lo sé. Hoy voy a comer sopa de cocido, porque ayer hice cocido. Y luego voy a hacer unos solomillitos. No pongan esas caras. A mí que... Porque más... Márbola. ¿Os ha llegado el sofá? Pues mira, que lo pique ella. Es que con las cosas estas... Ya sabéis por qué. El tema que hay, pues... Pues nos llamaron y dijo que un chiquito había cogido el COVID. Bueno, y entonces se tenía que retrasar un poco. Entonces se va a retrasar un poco. No porque nosotros queramos, porque los stories me los ponen mañana. Y ya solo falta el sofá. Pero claro, ahora... En noviembre yo creo que estará. Sí, yo creo que para mediados, ¿eh? Estoy mirando a París para viajar. ¿Lo recomendáis en familia? ¿Estoy pensando en regalarme a mi madre? ¿O a ver? ¿O mejor con amigos? Pues da lo mismo. Da lo mismo. Tanto con tu madre como con tus amigos. Está muy bien, París. Definitivamente. Lo importante es que estéis a gusto con la persona que estéis. Y está bien. Es muy bonito París. Fue el primer viaje que hicimos en el extranjero. Y nos gustó muchísimo. Bueno, a mí me gustaron todos. Pero sí es verdad que hay algunos que me gustan más que otros. Yo no voy a engañar, ¿eh? Pero bueno, que yo sí os lo recomiendo. Y Disney también, si podéis. Si podéis. No hace falta ser fan de Disney. No, porque yo no soy mucho de... No, yo no soy de mucho parque temático. No me agrada mucho. Y sin embargo, luego, París, es que estás como en otro mundo. Sí. Y porque recuerdas un poco ser joven otra vez, no pasa nada. Coser niños otra vez. ¿Vais a hacer blog diarios en Navidad? A ver, a mí me gustaría. Pero es un trabajazo. Siete blogs sacarlos a la semana es mucho, mucho trabajo. De todas formas, saco cuatro a la semana. No son siete, pero son cuatro y creo que está bastante bien. Me gustaría mantener los cuatro con temática navideña. A ver. Hola, Carmen, María y Reina. Hola, guapa. Que esa también me contesta mucho y hablo mucho con ella. Un saludo muy grande. Merch, ¿agraba algún día cómo haces el cocido? Pues la he grabado muchas veces. Tiene que estar por el canal. A ver si lo encuentro. Si vosotros veis mi cocido y os ibais a creer mucho, os ibais a creer, porque lo mío tardo cinco minutos. Pero bueno, para la gente que le gusta coger las cosas rápidas, os lo recomiendo. No, de todo, me gustaría hacerlo yo. En la sección esta que tengo de receta me gustaría hacerlo. ¿A qué tenéis fobias? Bueno, ya sabéis que yo tengo fobia a los espacios cerrados, claustrofobia. Y poquito a poco, paso a paso, intento ir superándolo. Pero es complicado, ¿eh? Y tú, a ver. No, bueno, yo no tengo fobia. Lo único que pasa es que no, no, vamos a pacificar. No, es verdad, es verdad. No, yo fobia no tengo ninguno. Lo único que pasa es que padezco de vértigo. Entonces, yo las alturas, la gente que sabe lo que es los vértigos, las alturas, lo llevo muy mal. Pero esto no ha sido toda la vida. Esto me pasó hace unos años, ¿sabes? O sea, que no es decir que es porque yo tengo fobia. No, yo tengo vértigo. Los vértigos no tienen la calle Lorena. Lo que pasa es que las alturas, pues me da un poco, entonces no puedo. Bueno, y los dichos también, estoy igual que yo. Por eso no es fobia. Ah, bueno, sí, me da asco. Pero eso ya es que me da asco. Pero eso yo creo que le da asco a todo el mundo. ¿A quién le gusta ver cucarachas? Pues yo creo que a ninguna no le gusta. No, vamos, no lo sé. Porque hay gente pató, pero a mí no me gusta. Pero yo no tengo ninguna fobia, ¿eh? Lorena, estuvimos en Estambul en septiembre y muy, muy bien. Nos atrevimos a ir y muy, muy bien. Ay, me alegro, chica. De verdad, me alegro. Ojalá. Mira, yo no me atreví. Fíjate tú. Mira que soy muy lanzada. Pero bueno, si Dios quiere y no pasa nada, el viaje le tenemos. Porque yo no tengo pagado el hotel y me lo respetaron, menos mal. Entonces, si Dios quiere, a lo mejor ir y vamos al año que viene en agosto. ¿Qué tal somas? Si nos dejan. Todo el mundo que va a Estambul le encanta. Y si es muy bonito. Y repite. Sí, luego a lo mejor habrá gente que no, que hay gusto para todo. Pero a mí me gustó muchísimo. Bueno, a los tres, ¿no? Y estamos deseando volver. A ver, mira, otra persona que se va hasta el 1 del domingo. Ay, qué bien. Llévame contigo. Me voy en la maleta. Está seba contigo, ¿eh? Porque estábamos. Está un poco, un poco. Queríamos ir en navidades, pero no puede ser. Nosotros también queríamos haber ido en navidades en vez de ir en agosto. Pero al final le dije, no, Lorena, que todavía va a estar la cosa un poco, no sé. Pero bueno, vosotros yendo, mira, de verdad os lo digo. Vosotros yendo, manteniendo la distancia, haciendo todo, de verdad que no pasa nada porque viajáis. Si os dejan viajar, no pasa nada. Lo único, pues llevar su mascarilla, su gel y mantiendo la distancia. Porque yo he salido alguna vez. Hombre, no, me refiero que en verano no fuimos a Portugal, estaba mejor que aquí. Pero yo salgo a la calle, no mucho, pero sí salimos. Pero cumplimos lo que nos dicen, ¿sabes? Y te digo una cosa, el verano que viene... Hombre, me imagino que estará un poco mejor. Yo creo que eso lo vamos a seguir llevando. Ah, sí, la mascarilla, contar con ellos que al año que viene vamos a seguir en verano. Lo único que a lo mejor estamos mejor y se podrá, no lo sé. ¿No dais que reconocen más gente por la calle? No. Si nos han reconocido... Sí, bueno, sí. A mí me han reconocido alguna. Y de hecho, yo es que... Fíjate tú que cosa más curiosa, que hay una chiquita maricarme, se llama... Que me conoce de jovencita. O sea, que figúrate tú, qué cosas de la vida. Y ya empezamos a hablar. Pero bueno, sí, sí me ha reconocido alguien, pero tampoco se ha quedado. Tampoco se reconoce. Y si algún día nos veis, sin un problema... Sí, sí, os podéis acercar y saludarnos. Yo no tengo ningún problema, de verdad. A ver, ¿conocéis Nueva York? No. Ay, no encantaría. No encantaría. Lo que pasa es que vamos a ser exactos y vamos a ser realistas. Si es que este canal se basa en eso. Para ir a Nueva York hay que tener bastante, llevar dinero. Yo no voy a un sitio para no poder hacer nada. Me quedo en mi casa y ya está. Y es carito. Dentro de dos años, porque el año que viene vamos a Estambul, al año siguiente, es que tampoco podemos saber. Eso es predecir el futuro a muy largo plazo. Pero si nos gustaría. No sé si en Nueva York, pero alguna parte de Estados Unidos. Alicia, a mí no me reconoces. Pues sí, si te reconocemos del canal y que nos comentas lo que no te conoces. La gente que nos escribe de forma así, la reconocemos. Mira, yo ahora mismo casi todo el mundo que me está escribiendo aquí la conozco. Si no, ha sido de contestar yo, porque he contestado a muchas de los eso. Casi todas. Os digo yo que yo tengo muy buena memoria. Os tengo fichados, chicos. ¿Cómo llevan lo del cuero cabelludo? Entre la caída y las heridas, ya no sé qué hacer. Pues hay que pasarlo. Te recomiendo si no... Un champú de farmacia. Y cuando se quite el brote, te lo digo porque a mí me lo dijeron la farmacia. Cuando se quite... Bueno, ya hay al médico. Mira, y también esto la cara. Es todo, ¿no? No solamente es el cuero cabelludo. Hay que pasarlo. Pero sí, es muy molesto. Yo pienso que era mejor quedarse por España. Sí, yo también pienso, Laura, que mejor. Pero bueno, si hay gente que se atreve, yo también pienso... Yo soy atrevida, yo no tendría... A ver, pero como que la experiencia se empaña un poco, ¿no? Por las circunstancias que estamos viviendo. Pero por viajar no tenía ningún problema. No tengo miedo, ¿vale? Hola, Estefania. Pero si la cosa no está para ir ahora mucho. Y dice gran hermano a supervivientes. Supervivientes no. No. Mucho me tendría que dar para yo ir a supervivientes. Gran hermano sí. Gran hermano sí, ¿por qué no? Seguía. Pues el trato, ¿eh? Sí. Con la claustrofobia. Sí, pero si yo lo que estamos haciendo, esto para mí es como si fuera un gran hermano. Sí, parecido. Es como si fuera un gran hermano. Pero no tendría que editarlo. O sea, sí, diría. Ahora, a la isla no. Pero ¿por qué? Porque a mí no me gustan los mosquitos, los bichos. Eso no me gusta. Nunca dirán nunca. Ahora, bueno, si me pagan una fortuna, a lo mejor me lo pienso y voy. Claro, pero no lo sé. No creo. Yo ya con las edades... Clim, 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 clim. Ya. A ver. No, no creo, ¿eh? A supervivientes no creo. Lo pasaría muy mal por el tema de la comida, yo. ¿Os ha tocado algún concurso alguna vez? No. Ojalá. Hija mía, no. Por tocarlo no me ha tocado nunca nada. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A lo mejor se lo merece a otras personas más que vosotros, oye. Ese es el consuelo que tenemos. Oye. Espero que le haya tocado a alguien que lo necesite más. Efectivamente. Tampoco jugamos mucho. No, no, tampoco juego mucho. Es que yo no soy mucho de juegos. No me gustan los juegos. Mira, solo he ido tres veces al bingo y a Lorena vino con nosotros para que ella lo viera. Y canté bingo, nada más sentarme. Sí, una línea. Ah, no, línea, línea, es verdad. Pero yo no soy de juegos. No, no me gusta. Respeto a la gente, que le guste, pero a mí no me gusta. ¿Viste la isla de las tentaciones? Yo sí, a cachos. Ella sí, a mí no me gusta. Y me quedé flipada. Yo no sé si hasta qué punto será verdad eso, pero madre mía. No me gusta. No me gusta a mí ese formato. Lo siento mucho. Me gusta más Gran Hermano. ¿Qué personajes? No, no me gusta ese formato. Yo no concibo ese sorrere. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que la idea de eso, de las tentaciones, lo hace para luego salir, hacer famoso y salir en la televisión. Eso está todo. ¿No fue el famoso? Estaban en Mujeres y Oro. Que sí, pero me refiero a que todos esos juegos están... ¿Os imagináis que me he puesto Mujeres y Oro si viceversa va? Pues sí, es turista. Nunca lo he visto, ¿eh? Nunca lo he visto, pero... Pues a ti no te gustaba, no te gustaba. No, no me gusta, pero bueno. A ver, ¿sabes comprar mucho la hotelía en Navidad? No, no mucho, tampoco, no. A lo mejor tres o cuatro décimos y algunos por compromiso. No, porque siempre para cambiar y eso, pero no. Y nunca nos ha tocado. Y nunca nos ha tocado, chicas. Lo nuestro será la salud, a lo mejor. Lo jugado, a lo mejor. Bueno, si me toca la salud, me andaré muy mal. Es verdad, esa es la mejor lotería. Esa es la mejor lotería, ¿no? Porque es lo que dice todo el mundo, es que es la realidad. Pero bueno. Veo que Ricardo aparece poco menos que antes. ¿Ha pasado algo? No, no. No, es que él trabaja. Es que mira, él tiene un trabajo que llega muy tarde y el pobre no va a estar luego a las ocho y pico haciendo, no tiene ganas. Entre semana él trabaja. Y los días no lo estamos grabando ahora. Efectivamente, los días de semana no estamos grabando porque como no se puede hacer mucho para hacer siempre lo mismo, pues no. Y ahora mismo que están sus cuñados, están su hermano y su mujer aquí. Entonces, no creáis que lo digo. Entonces, pues es como lo va a dejar y el hermano no quiere salir. ¿Alguna vez os han pedido una foto por la calle? No, hasta eso no hemos llegado todavía. No somos hasta la ocasión. Aparte, efectivamente. Pero no tendríamos ningún problema tampoco. Pero tampoco tenía ningún problema, ¿eh? Yo no tengo ningún problema por nada en esta vida. Sí, que somos gente normal. Nosotros no nos creemos ni estrella ni nada, pero no lo somos. Es que aunque tuviéramos 200.000, ¿eh? Y dos millones tampoco. No, 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 no. No, 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 para mí yo sé de dónde somos. Es que es tontería. ¿Alguna escapada por el puente? No. No. Por fin, la verdad. ¿No sabes la escapada que nos conoces? No, no, no. No, no lo vamos. No, porque de verdad, yo me expongo, mira, no por nada, yo me expongo mucho en el metro ni en el tren para ir a trabajar y vamos todos muy juntitos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no me quiero exponer ya más. Que si Dios está de que yo lo coja, lo voy a coger. Ya lo sé, digo, pero si encima te expones más, pues muchísimo. Peor, entonces no, no, no quiero hacer de momento. A lo mejor si esto me lo dicen hace 10 o 15 años, que esto hubiera pasado, que hubiera sido menos miedosa, pero ahora me he vuelto un poco más, ¿sabes? Me he vuelto un poquito más miedosa. No, yo no, pero... Ella no, pero yo sí me he vuelto un poquito más miedosa. Entonces, bueno, miedosa, respeto, no es miedo, respeto, porque si tuviera miedo no iría a trabajar tampoco. Yo soy de la opinión que viajaría, no tenía ningún problema, pero creo que la experiencia de viajar se empaña un poco por las circunstancias. ¿Cuándo son nuestros cumpleaños? El mío, el 21 de abril del 93. Y el mío, el 11 de julio del 64. Y de mi padre, el 3 de mayo del 65. A una Marisa Sánchez. ¿Qué valiente eres, Merche, yendo a trabajar en metro? Pues en metro y en tren voy. Hay muchos valientes. Pero hay muchos. Y cuando no queda más remedio tienes que ir, ¿sabes? Conmigo fotito, ¿eh? Hombre, por supuesto. Yo me hago fotito con todas. Laura, dice Laura. ¡Uy, Laura! Laura, si es que Laura nos tendríamos que haber quedado, hija mía. Cuando esto pase. ¿Qué pasará? Parece que no va a pasar nunca, pero no va a pasar. Ay, mi Dios, yo tengo muchas ganas que pase, de verdad, porque ya estoy muy cansadita. Yo creo que como todo el mundo, la verdad, está la gente muy cansada ya. Entonces ya hay mucha crispación, la gente que tiene que hacerse operaciones como esa chiquita y así todo, pero bueno, tendremos que tener... También... Ah, y también... ¿Cómo se llama este nombre? Es que no es que... Malveo. Que también la... Fátima. Fátima. Fátima también, hola, cariño. Esa también yo la hablo con ella también mucho por... Si es que el Loli también... Si es que os tengo a todas fichas ya. Ya todos fichas tengo. ¿Alguna te ha propuesto alguna colaboración? Sí, la verdad es que... Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Yo siempre soy bastante clara y cuando me han propuesto una colaboración que me cuadra a mí y cuadra al canal, lo comento, lo digo y para que la gente lo sepa. Entonces, sí. Francisco, José, vaya energía que tienes. Uh, sí, pero ya no tanto como antes. Entonces, si me llegáis a conocer hace 10 años, hubierais asustado. Ay, la verdad. Es que es la verdad. O sea, si me hubierais conocido hace 10 años, hubierais asustado. Ya voy perdiendo un poquillo más energía y normal. Ya con la edad que voy teniendo, no es que esté mal, pero que me refiero que se va notando. Es tontería. Pero bueno. ¿Qué tal con la facitis planta? Muy mal. ¿Para qué os voy a engañar? Muy mal, sí. Lo que pasa es que me han llamado ya el día 3 de diciembre. Tengo que ir. Y bueno, voy a ir al hospital a rehabilitación, pero muy mal. Porque yo me fui al fisio y estuve haciéndome unas, unas, pero eso no puede ser. Porque yo ahí me gastaría un pastizal porque tienen que ser muchas. Y ya, mira, por suerte me han llamado el día 3 de diciembre. Si Dios quiere, tengo que ir a hacérmelo. Pero sí, estoy bastante fastidio. Pero bueno, da igual. Mientras que pueda seguir andando. ¿Hare y blog más? No. Porque es mucho, lo he dicho antes. Es mucho trabajo. 7 vídeos la semana. Pero intentaré sacar los que estoy sacando ahora, que son 4. 4 está bastante bien. Con temática navideña. Casi todos. Lorena, me encanta tu jersey. Pues me lo he puesto. Me voy a poner otro porque tenía muchísimo frío. Entonces está más abrigadito. Y este es de primar. Sí, ya ves. ¿Para qué lo voy a decir de primar? José Farrulo Herrero. Cuídate, Merche. Es un teto, hija. Es un teto. Pero yo qué sé. No será lo que Dios quiera. De verdad. Intento. Mi chico también cumple el 21 de abril. Bueno, todo es Tauro. Entonces, mira, no se te olvidará. Vamos, vamos. Anda. Cuando todo esto pasa, estéis invitadas a Cantabria. Y pues no lo conocemos y nos gustaría. No, no. Mira, Cantabria no lo conocemos. Es que a lo mejor se piensa mucha gente que nosotros conocemos mucho. De España todavía me faltan algunas cosas, ¿eh? Y Cantabria no. Y la verdad es que tiene que ser muy bonito Cantabria. Cuando se nos va a ir más costo, estuvimos a puntito de ir por esa zona. Pero al final no. Ya le va a ser demasiado. ¿Me podéis dar alguna idea para el cumpleaños de mi hermana? Se llama Antonio y su cumpleaños es enseguida. Pues es que tampoco no te creas que nosotros somos de celebrar grandes fiestas en cumpleaños. ¿A que no? No, no. No, no. No lo haremos, no. Es más, siempre hay que... Antes sí, cuando Lorena era pequeña. Sí, cuando Lorena era pequeña, sí. Cuando Lorena era pequeña, te labraba, pero por todo lo alto. Aparte de fuera de casa, en casa, con un montón, que somos una familia bastante grande. Y se formaba, le digo, hasta que ya me cansé, dije, se acabó. Porque es que, oye, me hubo fallo, de verdad. Ahora celebramos fuera, con alguna cena, incluso con algún viaje. Dependido de los gustos de la persona. Anel Saber Serrano, hola chicas, llevo un poco tiempo en vuestro canal, pero me encanta. Un gran abrazo. Un gran abrazo para ti y, bueno, gracias por seguirnos. ¿Qué libro está leyendo ahora? Pues ahora ninguno porque no tengo más para leer, pero me voy a pedir varios para Reyes. Ya tengo ya echado al ojo cuáles quiero. Bueno, también he leído antes por ahí que a ver cuándo volvemos a Mallorca para que nos conocan. A ver, déjense dónde era. Ay, va muy rápido, ¿dónde estaba? Bueno, una persona ha dicho que a ver si cuándo venimos a Mallorca. Aquí. A ver. Ah, sí. Para conoceros. Pues estuvimos, pero nos encantaría porque las playas de Mallorca... Sí, es una delicia. Las playas de Mallorca son... Mis favoritas. Son muy... De las playas de Mallorca. Bueno, yo ya las conocía. Pero se lo deja, Lorena, que les va a encantar las playas de Mallorca. Sí, son muy bonitas. A mí me encanta. Y el agua. El agua es el ideal para mí. Lo calentita que está. Os va a afectar mucho el toque de la nocturna. A mí me está afectando un montón. Yo sé. Está lo bueno por las noches. Es que vamos a ver. Yo iba toda la noche de fiesta y ahora no sé qué voy a hacer. Me está afectando de una manera brutal. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Démelo tú porque yo, Lorena... Sí, es que... Yo es que lo veo muy mal, ¿sabes? Porque como el fondo está negro y me cambian las gafas, pero no sé... Hay muchos canales que se ven a los youtubers muy forzados y nada naturales en sus vídeos. Nada que ver con ustedes. Gracias por su naturalidad y sencillidad. Pues oye, cada uno que haga lo que quiera. Yo es que no podría... No, yo ya se lo dije a Lorena que yo no podría salir si yo no tengo mi toque de locura porque es que yo no puedo cambiar. Entonces yo me gusta ser natural y cuento hasta las cosas que a lo mejor no debería de contar. Pero tampoco es nada malo, ¿eh? Porque yo no tengo una vida... ¿Te comprarás el iPhone 12, Lorena? Pronto lo veréis. Pues... Me lo compro, ¿no? Así, conchi, concha... Pronto lo veréis y me lo compro, ¿no? Bueno, ¿conocéis el método Amaricondo? Sí, lo conozco, pero yo lo siento mucho y no podría. ¿Por qué es esto? Porque el tema este de organización de ropa y ponerla... Ah, sí, sí. No sé cómo puede estar. Sí, yo sí sé cómo es. Mira, a mí me da una sensación, sobre todo en la ropa de verano, cuidado, ¿eh? A mí me da una sensación en la ropa de verano que es arruga, que tiene que llegar allí todo como un reunión. A mí no me juro, ¿veis? Es que yo sé lo que pasa, que como es donde viajamos, cuando bajamos más, a mí me gusta... ¿Acaso lo hacen? Ya, ya. No, 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 porque yo me gusta todo muy planchado. A mí me gusta el método de Lorena Meino. Yo pido la opinión de que cada uno tiene que tener su método. Sí, porque a mí me gusta todo muy planchadito y a mí esto de arrugar eso, luego se tiene que arrugar. Sobre todo la ropa de ya te digo de verano y a mí eso me lo tienen que demostrar y si me lo demuestran que no se arruga nada, entonces lo hago. Pero a mí me gusta la ropa muy planchada. ¿Con qué programa editas? ¿Y si me costó mucho aprender? Edito con el Final Cut Pro y no porque a mí siempre me ha gustado mucho este mundillo y antes de comenzar con YouTube, yo ya editaba mis vídeos en ese programa. Mis vídeos caseros, los de vacaciones y tal, entonces, bueno, poquito a poco voy aprendiendo de todas formas más cositas, ¿no? Porque esto es un aprendizaje. ¿Mañana hay vídeos? Sí, mañana hay la compra semanal de mi madre que justamente antes de hacer el directo estaba editándolo. Me queda como la mitad. Mira, ¿cómo llevas el deporte, Lorena? Bueno, estoy un poco más relajada porque en invierno me da más, bueno, todavía no estamos en invierno, pero hace frío, para mí ya es invierno. Me da más pereza, pero sí, sigo haciéndolo y dentro de poco os enseñaré cómo voy. Entonces, ¿tenéis mascarillas con la ropa? No, yo me llevo a comprarme ese tipo de mascarillas porque yo soy muy optimista y pienso que en un futuro cercano quizás, no, no me gusta. ¿Por qué? La mascarilla, ella sí tiene, pero... Sí, yo tengo varias. Es desechable, ¿sabes? Sí, yo tengo varias, lo que pasa que para ir en el tren no me gusta llevar, me gusta llevar la de pato porque es que es a la que protege la FP2, ¿no? A mí me gusta esa, pero se me empañan mucho las clafas, entonces he vuelto a la de siempre, a la que he llevado todo el verano. ¿Os podréis vacunar cuando salgan? No. ¿Podréis la vacuna? No, que si no la ponemos. Ah, la vacuna de esta de... No, no, si es que vosotros, tranquila, si es que no la van a poner. Si es que no se la van a poner. No. Yo no me la voy a poner. No. Pero vamos, ni a que salga, ni hoy, ni mañana, ni en todo el año. No, pero tranquila, que no se la va a poner a nadie. Las primeras que lleguen, si es que llegan, que se las pondrán los... No, pero no te está diciendo si alguien se la va a poner, si tú te la quieres poner, yo no. Ay, pues yo si me... ¿Es así? Sí, a mí si me dicen que está bien y además conozco gente que me puede orientar... Pero vamos, yo es que tampoco me pongo la de la gripe. Bueno, tampoco ahora se puede, ¿no? Pero cuando se podía, libremente, yo... Y saluda a mi chico que se llama Pedro. Hola, un saludo, Pedro. ¿Con cuánto tiempo antes preparar el viaje? Bueno, pues ya poquito a poco estoy preparando en Estambul. Con eso te lo digo poco. Cuando tengo tiempo, que la verdad es bastante poco el tiempo ahora libre que tengo, voy tomando notas. Es que es muy complicado, ¿no? Porque yo quiero hacerlo súper bien, súper metódico para que luego no haya problemas. Entonces lo hago con mucho tiempo durante la tiempo. Sí. Mucho menos. Pero mejor, ¿eh? Es mejor porque sabe lo que pasa que... Nosotros lo hemos comprobado. Hemos ido a algún restaurante así, de improviso, y luego nos ha costado mucho pedir. Mejor tenerlo todo bien organizado. A ver, ¿qué más? Paz y gloria de la cocina. A mí me gustaría que hicieras un vídeo sobre cómo hacer la colada. Oye, son facilísimo, hija. Eso te lo hago yo cuando quieras, pero vamos, que son muy facilitas. Eso para mí está chupado. ¿Qué más? Es que los vuelos me da miedo cogerlo con tiempo por el virus. Bueno, nosotros no tenemos cogido ningún vuelo, ¿eh? Merche, ¿puedes felicitar a mi hermano? Un momento, le quiero decir esto. Antonio, felicidades, que cumple 50 años. No tenemos cogido ningún vuelo. Que a lo mejor luego no vamos, ¿sabes lo que digo? Yo voy a ir al itinerario y luego si vamos bien y si no vamos, pues ya está. Yo no tengo ahí para otro año. ¿Por qué no te ponía la vacuna? Porque no. Ella morracia de ponerse la vacuna. No se pone ninguna vacuna. Yo no, yo no, yo no es urgancia, ¿eh? Yo me he puesto, llevo, yo me he llevado un... Es que esto trae mucha controversia. Respeto a la gente que se las pone, pero yo no. ¿Qué más? Dice Laura, primero que se apogan los políticos. Claro. ¿La paga el otro? Pero tú tranquila, si antes te ponen a nosotros, se lo van a poner muchísima más gente que a nosotros. Porque no va a haber para todo el mundo. O sea, que tranquila que a ti no va. Y ni a mí tampoco. Hombre, primero van a ser los sanitarios. Luego, si es que va a ser mucha gente antes que nosotros. Pero que es normal. Primero van a ser los sanitarios. Luego van a ser la gente de los políticos. Luego va a ser la gente de riesgo. Y luego ya seremos las últimas los demás. Entonces nos va a dar tiempo a saber cómo va. No hay problema con coger un vuelo. Lo único que tienes que ir con maestrilla. Sí, además... Según han dicho, es verdad que el 98%... Es muy seguro. Es muy seguro el avión porque se va renovando constantemente. Y si vas con tu mascarilla y tu gel, no tienes por qué pasar nada. Precisamente ahí es donde yo creo que se coge menos. Y si a donde dicen, dicen, cuidado, que yo no voy a jugar ni a criticar a nadie. Según los expertos, que yo no sé si hay expertos, que no hay ni uno, dicen que se cojan en la fiesta de los chicos. ¿Qué hacen? No lo sé tampoco porque yo no sé... Yo no entiendo de este virus porque lo que no entiendo es que cada día no le dice una cosa. Cada día no le dice una cosa nueva. Entonces yo ya no me entero. Entonces prefiero no opinar, la verdad. A ver, ¿qué más? ¿Qué más nos contáis? ¿Cuántos somos? 250, ¿eh? Madre mía, ¿qué le sumamos más en el directo? Bueno, un día desde Colombia, vaya. Pues sí que no voy lejos, ¿eh? Mira, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De ir a Colombia. No me has estado. Tienes que ser bonito también. Sí. Nosotros íbamos a todos lados. Bueno, yo iría a todos lados. Sí, es verdad, yo iría a todos lados porque a mí... Sí, es muy bonito. El más te regalas, la mascarilla, el bueno, el gel y el alcohólico. Ah, pues mira, eso está fenomenal, oye. Sí. Ya te lo sacaré por otro lado, ¿eh? Ya te lo sacaré por otro lado, pero bueno, es que está bien que te lo den, ¿sabes? Porque, pero vamos, que yo creo que el avión es una de las cosas más seguras, ¿sí? Es verdad, además lo han dicho la televisión y gente que entiende y no creo que vayan a engañar a todo el mundo porque eso sería matar a mucha gente porque hay mucha gente que son de mucho riesgo. O sea, que... A ver, cómprame suave, hacer de la limpieza, el hogar, qué producto, no se recomendaría el tiempo. Eso lo vais a ver la semana que viene. Sí. Que yo cuando vaya a hacer lo de mi segundo capítulo de mi vida y el primero, voy a hacer algo de limpieza. Entonces voy a decir lo que yo uso. Cuidado, luego cada una puede usar lo que quiera. Yo lo que yo uso. Lo que yo usaba antes y lo que uso ahora. Que más o menos que es similar, pero bueno. Vienen los libros que quieres pedirte para darnos ideas. Bueno, uno de los libros que quiero es el de Sol de Medianoche, creo que se llama, creo que se llama así, que es una continuación, digamos, que es los libros de Crepúsculo desde el punto de vista de muchos pensados de ese estilo y luego algún libro ilustrado que me encantan los libros ilustrados. Aquí tengo muchos libros ilustrados. ¿Qué pese hay de la Navidad que se nos presenta? Pues mira, chica, yo que sé, es un poco penoso no poderte juntar con la familia, pero nosotros no nos vamos a juntar. Tiene que cambiar mucho la cosa para que nos juntemos, nos quedaremos los tres. ¿Por qué? Pues porque no se puede. Y en mi familia somos más. Nosotros si me tocaría este año en mi casa somos once. Once no podemos juntarnos. Y en la familia de Ricardo son muchos. Nos juntamos más de once y no se puede juntar. Entonces, bueno, pues lo haremos los tres aquí en casa y ya está. Si tampoco puedo, yo que sé, sé que yo en la Navidad me gusta mucho, pero es luego otro día cualquiera, no sé, pero que hay que respetar, hay que compartir las, cumplir las normas porque si no mal lo vamos a llevar. Entonces, no porque yo quiera compartirlas, pero yo que sé, hay que hacerlo. A ver, mejor este año en elche tranquilo, pues sí, esa es mi opinión. ¿Cafeteras o teteras? Pues ninguna de las dos, porque no tengo ni café ni té. ¿Eh? Yo cafetera. Bueno, bueno, cafetera, tetera no tengo, yo tengo que cafetera. No tengo teteras. Oye, ¿qué voy a hacer? Si no tengo tetera, ¿qué voy a hacer? Es que yo no me hago muchos tés, ¿eh? No me hago muchos tés. El de manzana está muy bueno, pero que no soy de muchos tés. Entonces, lo que tengo es cafetera. Y además ya la conocéis, porque es la esa de Doche Gusto, ¿no? ¿La que tenemos? ¿Doche Gusto? Sí, hombre, la que tenemos, esa, la de Doche Gusto. Bueno, es que es muy mala, pero no sé si llama. Sí, sí. No, a ver. A ver, ¿qué más? Que si va a haber locura en los supermercados otra vez, pues hija, yo no sé. Bueno, espero que no, porque no entiendo por qué, la verdad. No lo sé, aquí en Madrid nosotros ahora, hombre, estamos como todo el mundo, pero nosotros ahora podemos salir a Madrid y podemos salir por todo lo que es esto. Entonces, no estamos tan mal, lo único que a las doce, pues tiene que estar todo el mundo en casa, pues bueno, pues ya estaríamos, pues a las doce en casa, ¿qué va a hacer? Pero que aquí ahora ya hemos estado peores estas semanas que no podíamos salir de Fuenlabrada. Ahora sí podemos salir a Madrid, bueno, hasta nueva orden, porque no sé lo que pasará. Según mi hermana dice que están, se han reunido otra vez. Digo, no, Jordóvez, que no le va a quitar eso. Digo, no creo. Pero vamos, aquí ahora no estamos muy mal en el sentido de que nos podemos mover por más sitios. Estos tiempos atrás solo podríamos movernos por Fuenlabrada, o sea que, no qué sé. A ver, ¿qué más? Por favor, no juntarse en el súper. No, si yo no me junto a poco, hija. O sea, que tú tranquila, que no me junto con muchas. No juntarme, no me junto ni con, voy con muchas amigas ahora, fíjate tú. La que, hombre, salvo algo, pero que no me junto mucho como antes, que yo antes de vez en cuando me iba con mis amigas a tomar un café y a hablar un poquito. Ahora llevo una temporada que no, que incluso hablamos por teléfono, pero vamos, lo que sé. Bueno, hay que adaptarse a las circunstancias, yo siempre lo digo. Siempre hay que adaptarse y con lo mejor de las ideas y del optimismo. A ver. ¿Al teatro no sabéis ir? Pues mira, íbamos muchísimo. Antes de tener el canal, íbamos muchísimo. Sí, 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 sí. Quería ir este año, yo tenía más. Se lo dije allá y quería coger las entradas, porque estuvimos hasta mirándolo. Ir a un musical de Anastasia, que nunca habíamos ido a un musical y me gusta muchísimo Anastasia. Y yo qué sé. De momento vamos a esperar, porque tampoco hemos ido al cine, en un espacio tan cerrado, aunque haya menos personas. Sí, pero yo qué sé, hay que tener un poquito, no sé, yo pienso que hay que tener un poquito de, yo qué sé, hay que esperar un poco, yo qué sé, hay que esperar porque yo qué sé. ¿Qué opinión de Tony Melisa? Pues mira, a mí Tony, es que es un poco mala, ¿eh? Me parece la isla de las tentaciones. Bueno, yo qué sé, Tony, no opino. Es el tipo de chico que nunca estaría con él. Tóxico. No puedo ver un tío masajeta en mi vida. Y ella me caía muy bien en el sentido de que le puse las cositas claras y se supone que luego ella le manda paseo y la ha mandado. Pero nada más terminar el programa y digo que estuvo con él, o qué quieras que te diga, yo no estaría como un tío así después. Qué asco. Es que no. Bueno, es que ahora la juventud, algunas, no todas, hay algunas que se valoran demasiado, pero ahora la juventud se valora muy poco. Pero qué sé eso, qué sé eso. Yo qué sé. Tenía que vivir yo esta época, que luego iba a mandar a todos a por la verdad. No vivía que vivía yo en esta época. Qué fina que no viviera yo en esta época. Que por mucho que eso, no, 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 no. Pero bueno. ¿Cuál es tu prototipo, Lorena? Pues todo lo postrativo ese. Vamos, es que qué asco. Es que no, vamos. Por lo menos si en una pareja no hay confianza y respeto, ¿qué es esto? Ya, a ver, y Fátima dice lo de la... Es un patético. No, pues tiene una cosa. Pues tiene razón. Cuando empezó la Isla de las Tentaciones, de todos los chicos que había, el más mono era él. No era para tirar flores, pero bueno, dentro de todos los chicos, el más mono era él. Pero claro, abre la boca y ve todo lo que dice. Qué asco. ¿Qué cambiaría en el carácter la una de la otra? A ver, ¿qué cambiaría en mi carácter, mamá? ¿De su carácter? No sé. Es que tampoco... Es que yo no cambiaría de carácter de nadie. Sí me hubiera gustado que hubiera sido un poquito más como yo. Más de charachera. ¿Qué cambiarías? Pero bueno, ella es como es y ya está. Tampoco la cambiaría... No sé. Es que cada uno es como ella. Cada uno es como ella. Yo no puedo cambiar a la gente. Pero a nadie en general. Ni a ella ni a nadie. Yo la cambiaría que a veces no tiene filtros. Habla demasiado y no debería en ciertas ocasiones y con ciertas personas. Pero... Sí, es verdad que... No tiene filtro. Sí, es verdad que yo no tengo filtro. Esta abuela a lo mejor que no tiene vista, no sabe. No tiene esa picardía. Bueno, bueno. Vamos a dejarlo. Sí tengo. Pero luego tengo mala leche. La gente que no me conoce... Esa picardía. Ah, sí, es verdad que yo no tengo esa picardía. No tengo tanta maldad como ahora. Porque ahora hay mucha gente que tiene mucha maldad. Yo no. Yo no tengo esa maldad. No, perdón. Es que aparte de que tampoco es necesario tener esa maldad. Yo qué sé. Bueno, cada uno que tenga lo que quiera. A mí me da igual. ¿Dónde está Ricardo? Pues mira, Fátima. Aquí está Ricardo con su hermano y su... Aquí está, no. Está afuera. A ver si lo ha dicho. Que está aquí en el salón porque han venido mi cuñada y mi cuñado han venido. Y yo aquí hablando con vosotros de cha-cha. Ahora por eso me tendré que ir... Sí, no, de todas formas vamos a la una y media y aportamos. Porque ese era nuestro objetivo una hora. Porque luego, si no, el vídeo tarda un montón exportarse y quiero dejarlo subido para todo el mundo que no ha podido verlo. ¿Crees que el activo te protege frente al bicho? Pues no. No digas la palabra. Pues no. No. No protege nada. Lo que protege tu cuerpo. Exactamente. Ya está. Tu cuerpo. Yo lo tomo porque a mí me venía bien para el tema de los resfriados, es cierto. El COVID no lo protege nadie, simplemente... No lo digas el nombre y lo dice. Bueno, que... Me gusta decirlo, pero bueno. Es verdad. Esto lo digo, que no tiene filtro. Ya, pero que se llama así. Ya, pero no lo digas. Hay que llamarlo por su nombre. No, y eso es lo que te va a decir. Y me iba bien, para el tema de resfriados, pero yo tengo la defensa muy baja, pero para el otro bien. Begoña, ¿irías a Roma otra vez? Pues no. Yo sí. Yo, mira, visto qué rotunda ha sido, no. ¿Por qué? Porque es la ciudad que menos me gustó. Llámalo, llámame lo que sea, llámame... No, no me gustó. Y luego, además, si fuera a Roma, si tuviera que ir a Roma, sería, pero no en verano. Porque yo lo pasé muy bueno en verano. Uf, yo creo que es un viaje de los peores que yo pasé, de calor que hace, y tampoco fue, no sé, no me llamó mucho la atención. No, no, no me llamó. Habrá DJ y la fiesta de Halloween, lo estamos valorando. Sí, pero como no venga... ¿Estamos pidiendo presupuesto? Sí, como no venga el Kiko Rivera, a lo mejor le llamo. También es una acción, además, lo que pasa es que, no sé, ahora, pues estamos un poco en ahora, pero bueno, lo estamos valorando. A ver, ¿qué más? ¿No creéis que la Navidad se adelanta cada vez más? Bueno, pues sí, un poquito, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es la excusa para celebrar el final? Efectivamente, yo creo que es la ilusión ya de la gente, como estamos ahora, bueno, siempre se ha adelantado, pero bueno, yo qué sé. Hay gente que le hace mucha ilusión a las Navidades, a mí también, ¿eh? Me gusta mucho, y sobre todo los yeyes. Ah, sí, a mí también. A mí me toce, pero bueno. Y come, las cenas. ¿Vais a viajar a Navidad por España? No. En nuestra intención yo ir a Estambul, pero... No, 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 nos quedaremos aquí en Fuenlabrada y, bueno, ya está. Nos quedamos en... Bueno, nos quedamos en Fuenlabrada, en mi casa y con todos vosotros. Nos quedamos en Fuenlabrada, a dos, ciudad de vacaciones. Claro, ¿no? Y con todos vosotros, oye. Eso sí. Sí, yo un año fui a, en agosto, a Roma y fue horrible. Sí, es que lo que pasa, que en esta zona... Sí, sí, yo no digo que no sea bonito. Sí, Roma es muy bonito. Sí, yo no digo que no sea bonito, pero es que... A mí me gusta mucho, me gusta mucho la historia. Es que hace mucho calor y, bueno, hay cosas que me gustan más y otras que me gustan menos. No sé, es que todo el mundo no podemos tener los mismos gustos. A ver, ¿qué más nos contáis? A ver, ¿qué más nos contáis? Lorena, ¿no prefieres tomar una cama más grande? Pues, hombre... Voy a explicarlo, voy a explicarlo porque yo creo que, no sé, yo no sé si vosotros... Mira, es que estamos en la habitación de ella. No puedo poner una cama de 1,35. Si la pudiera poner, ¿tú te crees que no se lo hubiera puesto? Hay una columna aquí que es la que te impide que coja una cama de 1,35. Como no la ponga en la ventana, yo una ventana tampoco coge porque está este mueble y no hay 1,35. Si no, ¿tú te crees que ella no hubiera puesto yo una cama de 1,35? Y aunque se pasara en la otra habitación, que es más pequeña, tampoco coge una cama de 1,35. Si no se la hubiera puesto ya, es de tonto. Entonces, vamos, digo yo, pero vamos que es comodísima, porque tiene un colchón que me poste una pasta y ya estaría. ¿Cuándo vas a empezar a poner la decoración de Navidad? Nosotros siempre ponemos la decoración de Navidad en el puente de Diciembre. Este año no lo sé, porque cómo ha cambiado la cosa, pues a lo mejor lo ponemos antes. Pues sí, a lo mejor lo ponía del 1. Yo lo que sé, y aquí la empezamos a enseñar y las cositas, porque yo qué sé. No sé. No sé, es que yo no lo sé. Lo que sé, es que tampoco lo sé. No lo sabemos. Prefiere, Laura dice que si prefiere que adelante la rebaja. Pues sí, que lo adelante ella. Eso siempre, Laura. No, hombre, ya, es que no hace falta, eso no hace falta de que lo pregunte. Me río porque es que a Laura también le gusta mucho la ropa. Claro, es que hay gente que no le gusta la ropa, a mí me gusta mucho que vamos a hacerla. No es que me pueda estar todo el día comprando, pero sí, si fuera con mi estaría todo el día, pero como no se puede, pues no se puede. Pero vamos a hacer, ese es el vicio que tengo más grande, porque luego otro vicio no tengo, la verdad, sinceramente. La Navidad me gusta, sí, pero no es igual que cuando eres niño, aparte lo vives diferente. Pero sí, es una fecha bonita y yo creo que este año a lo mejor lo ponemos antes el árbol, ¿no? No lo sé, ya veremos, oye, cuando se encaje, efectivamente, cuando se encaje, a ver si, efectivamente, a ver si, a ver, contra si ponemos la Navidad antes se va el bicho este antes. Pues ojalá, pues de toda la pondría mañana mismo, pero vamos, no lo sé. Bueno, ¿qué preferir? ¿Verano o invierno? A la de tres. Una, dos y tres. ¿Verano? Está claro. Antes me gustaba el verano, pero ahora pasan muchos calores, entonces prefiero el invierno. Pero tampoco tanto frío, ¿eh? Me gusta el trotiempo, pero como aquí no hay otro tiempo, pues bueno, pues me conformo con el frío. Pero siempre me ha gustado más el verano, ¿eh? No voy a engañar, siempre, de toda la vida me ha gustado el verano, lo que pasa que ahora estoy de lo mío. Para mí es invierno, porque como tengo frío, para mí es invierno y se acaba hasta abril o mayo. Pero, así que fijaos, me voy a vivir en Miami. Porque odio, odio. Ingenia Jiménez dice que hay otro de turrón. O sea, turrón. Turrón. Porque bueno, ya estaría, ya lo probaré. Oye, ya te haré caso, ya lo probaré, porque a mí me gustan los otros y eso me gustan. Bastante lo has dicho ya. ¿Qué caprichos le gustaría daros? Pues un viaje, es el mejor capricho. Sí, porque lo único que me voy a llevar en esta vida. En esta vida lo que te vas a llevar es lo que viajes y lo que disfrutes. Lo demás se va a quedar luego aquí, ¿entiendes? Entonces, eso lo tengo yo ya muy grande, muy claro. Ya por la edad que tengo y la experiencia que tengo. Pasa que muchas veces tampoco puedo viajar todo lo que quisiera. ¿Qué tal con el maquillaje, Lorena? Pues, a ver, ya sabéis que no soy muy experta maquillándome. No es un secreto. Pero bueno, pues ahí voy. No creo que tampoco haga mucho vídeo de maquillaje, porque no os interesa mucho, porque vamos a estar negándolo. Entonces, en un futuro, a lo mejor en algún blog, sí que os enseño productos nuevos o técnicas nuevas, pero vídeos exclusivos no creo que haga más. Ya veremos, a ver. Virginia me llama, gracias, Meme. ¿Ya me llama Meme? Ah, pues mira, ese no me gusta. No, a partir de ahora mi madre la va a llamar Mine. Mine. Yo la llamo Mine. Y la contesto, digo, ¿seré tonta? La chilla de la otra punta le digo, ¡Mine! Y me responde. ¿Qué? Digo, ¿seré tonta? Mine. Así que, por favor, amigos de YouTube, a partir de ahora, Mine. Sí, que además le va muy bien. Vamos, lo mejor es que esta hija mía que tengo yo, es que de verdad. Nos lo pasamos que vamos. ¿Os me gustaría vivir en otra zona de Madrid? Si tuviésemos mucho, 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 mucho dinero, ¿saldríamos de Fuenlabrada? Yo no. A mí Madrid Centro no me gusta para vivir. No, Madrid Centro no, ¿eh? No, a mí Madrid Centro. Los madrileños no nos gusta Madrid Centro para vivir. No, no, no. ¿Vivíamos al norte? A mí Madrid Centro no me gusta. ¿Por qué? Pues porque no, porque no me gusta Madrid Centro. A ver, no soy hipócrita. Fuenlabrada no es el paraíso para vivir tampoco. Hombre, tampoco. Pero tampoco es una ciudad mala. Pero no, pero eso lo digo yo. No es bonita, no es muy bonita. Yo veo barrios a lo mejor de Estados Unidos o incluso de Inglaterra, todo verde, todo es muy bonito. Aquí no. Pero bueno, tampoco se vive tan mal. Mira, dice Virginia que a su tía se llama Mercedes y la llama Meme. Pues oye, Meme, di que no feo, di que sí. Pero bueno, Meme, a ti Mine. Bueno, esta me va a llamar Mine, pero es verdad que Meme no feo, es verdad. Oye, pues mira, si yo lo conocí hace cuatro o cinco años más, me hubiera puesto lo que me gusta. Porque es que el nombre de Mercedes lo odio. Pero ¿qué vamos a hacer? Antiguamente los padres ponían todos sus nombres, pero no me gusta nada mi nombre, ¿para qué te voy a engañar? Pero bueno, habrá gente que sí, pero a mí no me gusta. A ver qué más nos contáis. ¿Qué hora es? Vamos a esperar un poquito todavía. La gente insiste, es que yo el otro día, bueno, que no lo dije, pero no lo dije no por nada, ¿sabes? Que yo nací en Chambelí, pero luego yo me crié en Vallecas. Yo no tengo ningún problema de decir que me crié en Vallecas. ¿Qué pasa? Si Vallecas era estupendo. Para mí Vallecas fue una forma que me dio mucha pena irme. Bien, no tengo ningún problema con Vallecas. Quizá ahora esté peor, pero yo cuando viví hace 40 años estaba estupendo. Era un barrio y además todos nos conocíamos, no sé, era estupendo. Se me olvidó decir en el barrio a lo mejor, pero vamos, que no tengo ningún problema. Yo nací en Leganés, en el 08A, y soy de Fuenlabrada. Sí, pero que ha habido gente que me ha dicho, ¿qué zona de Madrid te criaste? Pues oye, si yo creo que lo había dicho, pero si no lo digo, ahora yo no tengo ningún problema. Vallecas no pasa nada. Yo me crié feliz, me crié muy... Estuve mucha gente, nunca nos pasó nada. No sé si solamente te llaman Mercedes, se llaman María de las Mercedes. Bueno, sí, me llamo María, hija. María de la O. María de las Mercedes. Y luego tengo una hermana que se llama María del Carmen. Digo, madre mía, madre mía. Así es que, hija mía. Cuando nacieron y no tenían que ir a su nombre, no. No. Me iban a llamar Miriam. Yo quería Miriam. Menos mal, porque no... Lo que pasa es que hubo una tragedia en aquel entonces. La niña de Alcácer. Sí. Muchos lo sabréis. Esa de España. Y mi hija iba a nacerla al poco tiempo y dije, no, me dio un juicio y no la puse. Pero me gustaba Miriam, sí. A mí me gustaba Lara, en mi nombre. Y, bueno, al final Lorena, que, bueno, es poco oído, ¿eh? Es poco oído. No hay muchas Lorenas en España. Por lo menos yo no escucho como otros nombres. Sí, pero vamos, que Lorena me gusta. Mi amiga tenía una niña, que antes tuvo una niña, antes que yo, la puso Lorena y le dije, pues la voy a poner Lorena, porque me gusta. Dentro de los nombres que a mí me gustaba, pero vamos. ¿Se funciona el aparato de la celulitis? Pues mira, yo voy a ser sinceros. Os ayuda para el tema de reactivar la circulación y tal, pero si no hacéis ejercicio, no lleváis una dieta buena y no os machacáis bien, no se va. Yo os lo digo, es mal, yo sigo teniéndola, ¿eh? Y es un problema que... La celulitis es muy difícil, es muy difícil como no te operes o no te... Es muy difícil quitarse la celulitis, por mucho ejercicio que hagas y por mucho... Yo creo que tendrías que ser una operación, como todo. Yo ahora mismo, si tuviera mucho dinero, pues me iba a hacer un listi de todo que no iba a aparecer ni yo. Yo si tuviese... A ver, para el tema del pecho. Yo ahora mismo, si tuviese dinero tampoco lo haría. Me encantaría, me encantaría ponerme algo más de pecho, pero me da mucho miedo el quirófano. La anestesia me da mucho, mucho miedo. Ya veremos en un futuro. Tendría que tenerlo muy claro. ¿Os habéis pensado hacer algún tatuaje? Pues sí. No sé si algún... Algún en algún futuro lo haremos, pero sí que nos gustaría. ¿Cómo va con el robot de limpieza del suelo? A ver, es una pasada, está muy bien, pero tenemos que estar constantemente limpiando. Eso no me gusta a mí. Y ahora con el tema de la caída, se enrollan los pelos en el... ¿Qué se llama? En el rodillo, ¿no? En el rodillo que llevan. Que sí, que es verdad, que está muy bien claro. En México hubo una telenovela que se llamó María Mercedes. Qué bonita. Pues qué bonita, no la hemos visto. Hombre, como que me voy a ir a verla ya mismo. No me gusta. Vamos a ver. De verdad, que no me gusta mi nombre, chicos. No me gusta mi nombre. No sé por qué, pero no me gusta mi nombre. Lo que pasa que, bueno, que antiguamente ponían esos nombres, pues bueno, y yo sabía lo que pasa, que cambiarme el nombre ya a estas alturas no me lo voy a cambiar. Pero no me gusta mi nombre, ¿no? Antes ponían unos nombres muy básicos la gente. Claro, la época en que se vivía. Claro, porque dentro de, a lo mejor, dentro de 30 años, dice Lorena que ese nombre tampoco la gusta. Pero bueno. Bueno, no, yo no estoy descontenta con mi nombre. Lo único que sí es verdad que me gustan más otros a lo mejor, pero no, no estoy descontenta. Me lo voy a dejar de momento. No, no es feo, pero el que... Mira, en Donostia el nombre de Lorena es muy común. Sí, porque yo creo que por el norte, Lorena... Sí. Sí. Puede ser, ¿eh? Igual que el apellido nuestro. Bueno, el mío y el de mi padre. Pues mira el mío, el de Fátima. Fátima no es feo. A mí sí me gusta, claro, pero va a decir lo mismo que con mío. Y me hace no es feo. Claro, claro, claro. Es que claro. Fátima hice yo la... La comunión de Nuestra Señora de Fátima. Mira, Laura dice que su madre vive en Moratala y no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Claro, efectivamente. Yo vivía... Es verdad, Moratala yo lo conocía. O sea, digo zona norte porque sí que es verdad que en la zona norte hay muchos espacios verdes. No, pero es verdad, Laura, que tiene razón. Que yo en Moratala lo conocía. Pero si a mí me dio mucha pena irme de ahí. ¿Por qué? Claro, irme de Vallecas, que estaba al ladito de Madrid. De Madrid centro, me refiero. Porque esto también es más... Pues claro. Pero no, porque la gente a lo mejor habla que Vallecas a lo mejor era... No sé. Y yo Vallecas, la verdad, que nunca he tenido ningún problema. Mira, entonces voy a decir una cosa y esto es verdad. En todos los barrios, en todas las ciudades, en todos los países hay gente buena y hay gente mala. Sí, por eso. Pero que yo no me avergonz... Es más, los que van bien vestidos son los peores. No, yo nunca me iba a avergonzar de que viví en Vallecas porque me voy a avergonzar si está... ¿Por qué te aclaro en los pasos? No, pero mucha gente que dice, oh, Vallecas. No, 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 pero eso ha sido toda la vida. No, ahora. Yo siempre, de toda la vida, luego he oído, oh, tú de Vallecas, bueno, una... Pero bueno, por favor. Bueno, pues del sur hay de todo. Nos encanta. No, el sur supongo de España. Nos encanta Andalucía. Andalucía me gusta mucho, es muy bonito. Andalucía me gusta mucho, está muy bien Andalucía. ¿Considerar que YouTube es un trabajo o un hobby? A día de hoy es un hobby y nunca se sabe si en un futuro se puede considerar un trabajo. A día de hoy es un hobby y muy contento. Sí, pero es un hobby, pero que se cura mucho, que yo la veo y digo, yo no lo puedo hacer esto. Es un hobby que me ocupa mucho tiempo a lo largo de mi día y de las semanas y de los meses y de los años, que se trabaja muchísimo si quieres seguir subiendo, porque a mí me gusta ser muy perfeccionista y crear el mejor contenido posible, el que más os gusta a vosotros y que más lo valoréis y que cada vez estéis más contentos con la calidad y la cantidad también de vídeos que subo. Pero sí es cierto que el trabajo que se hace se puede considerar perfectamente un trabajo, como la propia palabra lo indica. Entonces, ¿en un futuro? Pues ojalá. Pero a día de hoy es un hobby. ¿Por monetizar ya YouTube? Sí, claro. Laura dice que en un futuro se pisa a operar la vista y el pecho. ¡Ay, pues yo también! Y los labios. Me encantaría. Pues muy bien, me parece. Estas son mis operaciones futuras. Primero la vista, porque me gustaría quitarme la gafita y ahora mismo no veo nada. Si me la da quieto no veo nada. Entonces, la gafita sería lo primero y luego el pecho. Mira, ahora digo que el pecho es que la anestesia general me da mucho miedo. Pero esas dos operaciones podríamos ir juntas a hacérnoslo. Por lo menos mejor me da el menos miedo. Ella se va a Carla Baviera. Ah, no, a Carla Barber. Esa es, esa es, ¿sabes quién es? Es la, se llama la novia de, ¿cómo se llama este chico? ¿De Matamoros? ¿Carla Barber? Sí. Ah, ¿qué sí? Sí, sí. Dímelo, Laura, yo creo que sí. Sí, sí, es Carla Barber, la de Matamoros. Que sí, la verdad que, bueno, yo cuando era jovencita, como Lorena, sí quería, pero me despechó, pasa que no tenía dinero. Y ahora, ahora... ¿Probaste lentillas? No. O sea, no la puse, no. Ya, te he interrumpido, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora ya con miedad, pues no, porque ahora tengo un poco más y yo paso ya con miedad. Pero para ella, para ella sí se lo he dicho. Me da mucho miedo. No es el dinero, porque no está claro. Que le da miedo, pero yo si se lo he dicho digo, pero bueno, ¿por qué no? Pues es gente que se opera de... La anestesia me da mucho miedo. En Fuenla se vive muy bien, pues claro que sí. Hombre, pues no se vive mal. Si el vivir bien o mal es como tú te lo planteas y como tú te lo tomes, chica. Es que claro, cada una, pues yo qué sé. Es que... Que ella tenía, mira, Fátima dice que tenía el mismo peso que yo y cuando tuvo a su vieja te dice que tiene un montón ahora, aprovecha que es de un niño. ¿Mamá? No, 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 pero ese no fue, pero ese fue su caso. Mi caso no fue, yo tuve a mi... Sí, pero ¿por qué? Di la verdad. Yo, mi madre no me dio el pecho. No, yo no le dio el pecho. Siempre digo una broma. Cosa que estoy muy a favor, a ver, esto también es un tema de controversia, el tema del pecho y el liberón. Yo también estoy, yo soy muy pro a favor del liberón, entonces también por eso puede ser, porque no, ella le eche, no, una media, entonces me aporto. ¿Tenéis algún plan pensado para esta tarde? No. Los domingos en esta casa, rara vez... No, no salgo, porque salgo que pasa que yo ya me preparo pues para la semana, pues para ir a currar y está todo lo que tienes que hacer. ¿Sabéis cuál va a ser mi plan? Editar, terminar de editar. Entonces, no, no. Entre otras cosas. Los domingos no me gusta mucho salir, no por nada, no me gusta mucho salir. ¿Qué te parece el nuevo iPhone? A ver, a mí cualquier iPhone me encanta. Sí, ya le vi ayer. Sí, le vi ayer. Le vi ayer, a ver, no, lo que no me gusta es que no viene ni con el cargador ni con los auriculares, eso es un punto en contra para reducir costas, pero luego el precio es igual. ¿Me viene los auriculares? No, bueno, de todas formas yo tengo un montón y quizás dentro de poco tenga más los nuevos alámbricos de Apple, los AirPods Pro 3 creo que se llaman, pero entonces no me importa el tema de los auriculares y tengo un montón de enchufes, pero sí es cierto que, joder, por el precio que tienen debería incluirlo. Me encantan, los iPhone me encantan. Ahora los sábados, ¿qué hacéis? Porque con esto de no podréis... Porque si nunca salimos... Cuando salimos, ¿qué pasa? Si es que no tenemos ningún problema. Es que yo de verdad que no me importa no salir. Si tengo que salir, salgo. Salir para... Salir para... Es potería. ¿Quién tengo que salir? Pues salgo. ¿Quién no tengo que salir? Pues no salgo. ¿Qué vamos a hacer? Me tendré que adaptar a las circunstancias del tiempo que estamos viviendo. No por decisión propia, sino porque... Yo vivo en el centro de Madrid y sí es cierto que se tiene todo a mano, pero sí hay mejor a las afueras. Es cierto, a mí en el centro de Madrid me encanta. Sí, de Diego. Pero es muy... Y sabíamos que era la novia de Diego. Llevamos juntas, Lorena, pues venga. Lo está hecho. Vale, que a mí me da mucho miedo. Tengo que empezar a quitarme el miedo, sobre todo del tema del pecho. Pero las gafas, quizás. A ver. Sí, ya sé que las lentillas es un periodo de adaptación, pero no me gusta. No me gusta. Agua, Lolo, mi madre os está viendo. ¿Podéis saludarla? Pues un saludo para Rosa Melano. Un saludo para ti, guapa. Mi hija pequeña se llama Lorena. Es una virgen de Francia, sí. Sí. Proviene de Francia. Lorraine. Lorraine. Lorraine no me gusta, ¿eh? A mí me gusta Lorena. A ver, ¿qué más? No entiendo nada, tenemos ya que ir despidiendo para que el vídeo no se haga demasiado grande y luego lo pueda subir. Porque este vídeo la gente que no lo haya podido ver, porque hay mucha gente que me ha dicho que no podía estar, pues para que lo pueda ver, pues bueno, si sale muy largo, entonces luego es más complicado. Entonces, ¿a lo que pasa? Que bueno, vamos a empezar a ya eso, para que luego ella lo pueda editar y que la gente también pueda verlo. Con la crisis que hay mucha gente pasando hambre, se pasa con el precio de los móviles. Pues sí, la verdad, cuesta demasiado. Pero, yo qué sé. Supongo que también lo valdrán, supongo. Porque si no... A ver, ¿qué más? ¿Cuánta gente somos? 253, ¿eh? Al final hemos ido a unos cuantos, ¿eh? En YouTube. Yo pensé que íbamos a ser menos. Irene Leal. Hola. Me llamo Irene. Pues, hola. A ver, ¿qué más nos contáis? Hola, María. Ojo, es que yo no veo nada. A ver. María. Es que no veo nada. Hola, guapas. Me encantáis. Soy súper natural. Seguid así. ¿Me podéis saludar? Pues, un saludo. Un saludo. Es que va muy rápido. Claro, pues como le he dicho, no vamos ahí. No hace falta operártelo, Irene. Tu pecho es muy bonito. Estoy casi plana, ¿eh? Estoy casi plana. ¿Para qué vamos a estar negándolo? Tampoco me voy a poner si me piensan... Maricarme, cuidaros. Estupendas como siempre. Y lo mismo te digo, Maricarme, cuidaros también. ¿Lo vamos a dejar grabado en directo? Sí, se va a quedar grabado. Por eso vamos a ir ya desfiriándonos, porque si no, luego tardo un montón en procesarse. Siempre lo dejo grabado. Sí, no hay ningún problema. O sea, que bueno, chicas, mira, lo vamos a ir despidiendo, pero también, por nada, estoy muy a gusto con vuestra compañía, pero es que está aquí mi cuidado. Entonces me parece un poco de mala educación no salir a... No, que hemos estado una hora y diez ya, casi. Salir a saludarlos, de verdad. No os preocupéis, que cuando, bueno... ¿Cuando lleguemos a 7.000? No, cuando lleguemos a 10.000. No, a 7.000. Claro, si es 7, 8, 9, 10, en 10.000 ya paramos, y luego ya cuando lleguemos a 20.000. ¿No hemos quedado en eso? Efectivamente. Muy bien, efectivamente. O sea, antes se lo he dicho y se ha quedado así. A los 7.000 volvemos a hacer otro directo. Un abrazo muy fuerte para todos, de verdad, de corazón. Nos ha encantado estar este ratito con vosotros. Me alegro de que os gusten nuestros vídeos. Sí, eso para nosotros es lo principal, que os gusten los vídeos, que los disfrutéis, que os sirva, que nos dice mucha gente que les sirve, ahora que estamos viviendo un tiempo difíciles, de apoyo y... Efectivamente, yo con eso ya me conformo y, de verdad, y lo agradezco muchísimo que, bueno, que sigáis aquí con nosotros y que siga mucha gente más y, de verdad, me alegro de todo corazón. Y que tengamos salud todos, ¿no? Para poder seguir viendo los vídeos, que eso es importante, porque sin salud no se puede hacer nada. Efectivamente, que tengamos toda muchísima salud y todos mis amigos de YouTube, que tengan muchísima, muchísima salud. Y todo en general. Y, bueno, y en todo en general, todo el mundo, porque, vamos, es una pena cómo está todo. Y, bueno, chicos... Muchísimas gracias. Nosotros que os haya gustado el directo. Nos vemos mañana. Hoy no va a haber vídeo, porque ya como ha habido directo, nos vemos mañana con la compra semanal. Y, según mi madre, el miércoles, os enseñará la segunda y tercera parte de su vida. Y... Producto de limpieza, que lo veáis, lo que yo he hecho más o menos. Aunque yo creo que es casi todo. Sí, pero como a la gente le gusta verlo. Sí, sí, pues yo lo enseño. Vamos, yo no tengo ningún problema ya, será por el tiempo. Bueno, chicas, adiós. Corto y cambio, a ver. Seguro que hay finalizar.